Y ya en la recta final de nuestro programa, exactamente son las 9 y 53 minutos. Ustedes me dijeron que me iban a dar una primicia en el corte anterior. ¿Qué va a pasar con la reunión con Noruega y qué ven para Diosdado Cabello? Mira, la carta en este caso del colgado a la templanza y la carta de las copas, como vamos por acá rapidito. El tema de la reunión de Noruega, en este caso, Noruega no tiene ningún tipo de respuesta. Aquí el régimen no quiere dar brazos a torcer y ellos no van a aceptar cualquier tipo de orden, de mandato, ejecución. Entonces aquí están perdiendo el tiempo prácticamente, así que no se dejen llevar por cuentos de camino. Con respecto a Diosdado Cabello, una primicia, van a salir a la luz pública el tema de los documentos, y el convenio que hizo en este caso con Corea. Aquí están intercambiando armas, están intercambiando como una especie de resguardo, ¿verdad? A cambio de petróleo. Nos pregunta Yuli Cordero. Hola, venezolanos queridos. ¿Cómo ven el futuro de nuestra Venezuela con María Corina, Richard Blanco y Antonio Ledesma? ¿Para cuándo es el gobierno de transición? Soy fan de María Corina. Bueno, María Corina va a estar dando de qué hablar. Como te lo dije anteriormente, va a estar lanzándose fuerte con Diosdado Cabello. Pero vamos a estar viendo una María Corina reforzada, al igual que Juan Guaidó y Richard Blanco. Sí, de hecho, hay conversaciones muy adelantadas de estos diputados, en este caso Richard Blanco, que va a estar de frente, generándole presión a Juan Guaidó para que pueda activar el 187, la intervención militar, la coalición militar y todo eso que implica terminar con el régimen. Porfa, ¿ganará el criminal de Petro la presidencia en Colombia? Mira, la carta de la justicia, la carta en este caso de Reina de Oros y la carta del 8 de Copa, como vamos para acá rapidito, hay una situación de tensión, hay muchos obstáculos allí, hay negociaciones que se están gestando bajo cuerda. En el transcurso de estos días vamos a estar dando esas revelaciones, porque hay gato encerrado allí, Kerley, con esa respuesta. De hecho, hablando de Colombia, se ve un enfrentamiento en la guerrilla y va a caer el líder de la FARC. Sí, va a estar fuerte. Susana Márquez nos escribe directamente desde México, en sintonía de Chica al Día Siempre, Kerley, de los brujitos venezolanos. Acabo de escuchar una noticia desde el Reino Unido, que la vacuna para el COVID-19 no funciona. ¿Qué nos pueden decir de esto, muchachos? Mira, del Reino Unido puede que no funcione, pero las de Estados Unidos sí. De hecho, están haciendo unas pruebas y una de las revelaciones de nosotros es eso, que sacan al mercado la vacuna del coronavirus. Hay un laboratorio muy conocido, no vamos a mencionarlo por temas que ya sabemos, un laboratorio muy conocido que va a estar sacando, como dice, la vacuna al mercado. Entonces, aquí vamos a estar muy atentos porque ya el tema del coronavirus va a ceder y va a pasar. No, 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 chicos. Yo tengo que decir esto. No voy a decir el nombre. Gustavo, ¿cómo estás? Una vez fuiste a mi casa en Propatria, eras novio de mi prima. ¡Guau! Revelaciones en las redes sociales. Dios mío, no voy a decir el nombre de la... Chicos, les voy a dar un minuto para que digan las predicciones para esta semana, muchachos, que ya vamos a despedir. Bueno, hablando rapidito sobre Venezuela, vienen protestas y saqueos en Catia, al oeste de Caracas. Montalbán, el paraíso, van a salir las personas a la calle, van a quitar todo lo que son las barricadas. O sea, si se incendian algunas sedes del CNED que guardan la data de los venezolanos, entonces aquí vamos a ver, como me dice, esto es muy fuerte aquí, en Venezuela. El tema del coronavirus va a estar un tanto fuerte en Europa, en Colombia, vemos venezolanos muy afectados. El tema de alesaje, con el favor de Dios, esperemos la extradición para poder avanzar. Yo creo que este fin de semana ya finaliza toda esa pesadilla. Y de hecho, el Nazareno va a hacer noticias, eso es una de las cosas importantes, porque se acerca la libertad de Venezuela y lo podemos decir y repetir, y no es hablar como el loro, pero eso viene. Va a caer un meteorito en España, la NASA va a hacer noticias por el tema de que filtran información o sueltan información en este caso referente a los ovnis, a los UFO. De hecho, se va a poder presenciar una nave extraterrestre. Increíble. Chicos, se me acabó el tiempo, rápidamente, en segundos, las redes sociales para despedir el programa. Arroba Gustavo Vigente, arroba Joan Ortiz 21. Vuelven a preguntar, acuérdate de mí, Gustavo, eras novio de mi prima, ya te paso el contacto, Gustavo. Gracias, muchachos, nos pedimos el programa hasta mañana viernes, gracias por toda la audiencia. Chao, chao. Este programa fue presentado por... ¡Suscríbete al canal!